¡Sí, sí, sí! Amigos y amigos, muy buenos días, bienvenidos a una transmisión en vivo y en directo a través de la multiplataforma de RTV, la televisión en tus manos, desde el Facebook Live del diario La República, estamos transmitiendo desde los exteriores de la estación Naranjal, aquí en el distrito de Independencia, estamos viendo en imágenes, tal cual ustedes también lo están visualizando, la llegada de algunos usuarios, evidentemente una cantidad notablemente reducida con estas restricciones cada vez más estrictas por parte del Ejecutivo para poder enfrentar esta pandemia, el coronavirus, conocida también como COVID-19. La pregunta que nos trae hasta esta estación es justamente lo que se ha advertido por parte de las empresas concesionarias que operan en el Metropolitano, bien sean las unidades de mayor cantidad, así también como los buses complementarios, conocidos también como las rutas alimentadoras. Han anunciado, han advertido de hecho, de que si no se les suelta el financiamiento, el dinero, que está dentro de este fideicomiso aportado por todos los usuarios, van a dejar de operar desde mañana miércoles 1 de abril. Vamos a ver si podemos consultarles a algunas personas cuál es su punto de vista, cuál es su perspectiva, qué es lo que opinan al respecto, ya que este transporte de uso público, abordado por, en estos últimos días, si no son miles, cientos de personas para llegar a cumplir sus labores específicas y permitidas con este decreto de urgencia para enfrentar el coronavirus. Vamos a ver qué es lo que piensan, puesto que también estas personas se verían gravemente afectadas en cuanto a su transporte, cómo es que llegarían hasta su destino, hasta su centro laboral. Esta medida ya ha salido en distintas plataformas en el diario La República, también en la web de popular.p y la república.p con los comunicados respectivos. Y también con la medida anunciada desde ayer por parte del Ejecutivo para poder ampliar este toque de queda que rige desde hoy, desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana y en cuatro provincias, cuatro regiones específicas desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la mañana por el desacato que se ha registrado en los últimos días. Más de 30.000 personas intervenidas, detenidas por no acatar la cuarentena, por no respetar a la autoridad por este desacato, mientras estos agentes del orden tratan de protegernos, de cuidarnos, de hacernos recordar las medidas que tenemos que tomar, estas 30.000, cerca de 33.000 personas empecinadas en no obedecer. Aquí estamos viendo, por ejemplo, los agentes de la policía solicitando la documentación correspondiente, el DNI, el fotocheck del centro laboral, el pase de tránsito que autoriza la circulación de estas personas dedicadas a rubros específicos como son salud, alimentos, medios de comunicación y también el último pase de tránsito que deberá ser solicitado también en la misma web del gobierno y deberá ser renovado cada 48 horas. Vamos a ver si podemos consultar a algunas personas con esta medida respecto al nuevo horario. Señora, ¿qué tal? Buenos días. Señor. Uy, se está metiendo. Bueno, están tratando de abordar, por supuesto, entendemos que a pesar de que algunas personas todavía permanecen en casa, muchas de otras tienen que salir de sus viviendas respectivamente colocadas con las mascarillas para poder llegar a su centro de trabajo. ¿Qué tal? Buenos días. Respecto a la medida, el nuevo horario que se está estableciendo. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Nicole. Nicole, buenos días. ¿A dónde te diriges tu trabajo? A Miraflores. ¿A tu trabajo o a estudiar? Sí, a tu trabajo. Respecto a las medidas que se están dando con el cambio de horario, las concesionarias están anunciando que desde mañana, primero de abril, ya dejarían de operar. Tú, que usas todos los días el Metropolitano, así es. No podría ir, se me complicaría mucho. ¿Existe otro medio de transporte que usarías? ¿Otra ruta? Además, desde aquí, desde Lima Norte hasta Miraflores es bastante, al menos para hacerlo en bicicleta. Sí, a mí se me complicaría mucho. ¿Y qué? ¿Están tomando alguna medida en tu trabajo, de repente, para darles alguna movilidad? Sí, no, no, no. ¿Recién te estás enterando? Eh, sí. Bueno, el horario también ha tenido que cambiarse, ¿eh? Te digo que va hasta las 6 de la tarde, nada más. Nosotros trabajamos hasta 1 y media. Ah, genial. Bueno, al menos no te va a afectar. Muchas gracias, Nicole. Anda, anda tranquila. Ella está con su mascarilla, incluso también con sus guantes. Y acá van llegando otras personas y vemos que están tratando de sacar lo más rápido posible sus documentos para poder mostrárselo a los agentes de la Policía Nacional. Es el pase de tránsito, el fotocheck, el DNI. Lo que deben demostrar cada una de las personas. Bueno, la mayoría de ellos, por supuesto, descienden de los buses y permanecen dentro de la Estación Naranjal para poder abordar los otros buses más pequeños, las rutas alimentadoras. Vamos a ver si podemos consultarles a otras personas respecto a este nuevo cambio de horario. Señora, ¿qué tal? Buenos días. El cambio de horario que va a su... bueno, la restricción en esta medida que estarían anunciando las concesionarias que operan en el Metropolitano de dejar de operar. ¿Ya no habría rutas de Metropolitano en los próximos días? Sí, pero no me parece. Porque nosotros tenemos solamente este medio de transporte para todo lo que es Lima Norte. Las personas que trabajamos en salud, en la policía. Y estamos en un estado de emergencia. O sea, no debería de estar... Al menos un trato más... ser más considerados en el tema. Porque lo que ellos... los que las concesionarias solicitan es el dinero. Están reduciéndose las flotas para operar. Hay menos pasajeros... o sea, hay menos efectivo para manejar el mantenimiento y pagar personal. Es así que se ven un poco también ellos ajustados y radicalmente están anunciando que dejarían de operar de mañana. A partir de mañana. Sí, mire, este... tampoco debería ser así porque estamos en un estado de emergencia y ellos también tienen que dar de su parte, tienen que entender por qué cosas... ¿Cómo si nos vamos a movilizar? Cada vez se están reduciendo menos el tiempo. Ahora han dicho que van a funcionar solamente hasta las 6 de la tarde. Así es. 6 de la tarde van a cerrar las puertas en todas las estaciones. Eso no me parece justo porque ellos deberían de tener un trato especial puesto que son el único medio de transporte formal... Formal y seguro, ¿no? Y seguro también. Entonces, parece que se están agarrando eso porque hace mucho tiempo también querían cerrar porque siempre es el mismo... su mismo tema. Que están en pérdida, que están en pérdida, que están en pérdida. ¿Usted se dirige a su centro de labores? No, yo me estoy yendo a mi casa... Está llegando. Estoy llegando de mi centro de labores. ¿A qué se dedica usted, señora? Yo soy enfermera. Enfermera. Y el trabajo es en Miraflores y es el único medio de transporte. Bueno, y su profesión la coloca en primera línea, atendiendo, por eso la vemos con su mascarilla, su N95, para poder también cuidarse y cuidar a su familia, ¿no? Llega usted, por supuesto, nadie quiere que ninguno de nuestros seres queridos se contagie con este COVID-19. Así es, señorita. Y respecto a lo anunciado ayer por el presidente Vizcarra, se ha ampliado el toque de queda que va desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. ¿Qué es lo que le parece a usted? Para mí está muy bien lo que está haciendo el presidente realmente, porque lo que él quiere es la menos exposición de las personas a la calle. ¿Por qué? Porque los hospitales van a colapsar. Como se está viendo, por ejemplo, en Guayaquil, nos está llegando mucha información de que los hospitales realmente han colapsado. ¿Qué es lo que va a pasar acá? A más enfermos, menos posibilidades que le damos a los pacientes. Por eso se le dice que hay en casa. Para mí está bien la medida que ha tomado el presidente. Está de acuerdo. Muy bien. ¿Cuál es su nombre, señora? Joana. Señora Joana. Señorita Joana. Marín. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, ella se está dirigiendo ya a su casa. Nos está comentando que su profesión es el sector salud. Ella es enfermera. La vemos con su mascarilla. preocupada por esta medida que se daría inicio mañana, primero de abril. Y también de acuerdo con esta medida de ampliar las horas de este denominado toque de queda anunciado ayer por el Ejecutivo en conferencia de prensa cerca del mediodía. Vemos aquí incluso que han prohibido ocupar los asientos de adelante dentro de las rutas alimentadoras. Hay con dos letreros cada asiento y miren, bastante reducida la cantidad de personas dentro de cada uno de estos vehículos. Y todos ellos están sentados, nadie de pie y con sus respectivas mascarillas. La mayoría de ellos, entendemos, descienden de las unidades de rutas expreso o regulares para poder abordar las rutas alimentadoras y llegar finalmente a su domicilio. Varias personas están llegando aquí. Vamos a consultarle. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Sabe acerca del anuncio que están haciendo las empresas concesionarias para dejar de funcionar desde mañana? Las empresas del Metropolitano dejarían de funcionar. ¿De qué manera le afectaría a usted? La vemos incluso apurada, tratando de comunicarse con sus compañeros de trabajo. Bastante, la verdad. Tengo que pensar ahora cómo voy a hacer para que el anuncio saliera a día de día. Vemos que trabajas en una agencia bancaria. Es una de las empresas autorizadas para poder trabajar. ¿Cómo llegarías tú? Tengo que ver ahora. ¿Hasta qué distrito te diriges? Cercado del Metropolitano. Bueno, la ruta A o la ruta B es la que te llevaría. Muy amable. Está bueno. Evidentemente muchas personas están apuradas. Tienen que llegar. Tienen que procurar dejar también todo listo en casa. Sabemos que es bastante crítica la situación. Los niños no están yendo a la escuela. Entonces dejar todo seguro en nuestras viviendas para poder llegar a nuestros centros de trabajo también seguros y tranquilos y desempeñarnos como debe ser. Hay algunas consultas que de repente ustedes están haciendo ya en Twitter. A través de la cuenta oficial de Twitter, el Metropolitano ha anunciado que su horario con esta medida de ampliar el toque de queda por parte del gobierno será desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En sus recorridos normales no han modificado, no han variado, no se han reducido la cantidad de paraderos. No, todo va a fluir normal respetando las medidas de salud y estas restricciones como es no ir de pie, no abordar los asientos delanteros de estas unidades, ir con su respectiva mascarilla, con su respectiva documentación y autorización de acuerdo al rubro de la empresa en donde usted trabaja. Ha anunciado entonces que desde el día martes 31 de marzo el horario del Metropolitano en los servicios troncales y rutas alimentadoras funcionarán desde las 5 y media hasta las 6 de la tarde. Las puertas de las estaciones y terminales se cerrarán a las 6 de la tarde a fin de controlar el flujo de pasajeros. Bastante un poco de incertidumbre respecto a cómo es que las personas van a poder transportarse, en qué medios, ¿no? Sabemos que el Metropolitano, a pesar de... es uno de los transportes más seguros y formales de nuestra ciudad. Hay que recordar que esta mañana, bueno, que el mismo alcalde, Muñoz, y representantes de Pro Transporte y la Municipalidad de Lima, han informado que se han reunido anteriormente con las empresas concesionarias. Y hay un fideicomiso, un fondo aportado por los usuarios del pasaje, se descuenta cada uno de los usuarios, entonces se ha formado este fideicomiso que puede ser utilizado para poder solventar los gastos, que ha significado la reducción de flotas, la reducción del número de pasajeros que ingresan a las distintas estaciones, el mantenimiento, las constantes limpiezas, los equipamientos, el dinero que se le paga al personal que laboran en estas estaciones. Por lo que estas empresas concesionarias demandan un presupuesto. Es así que, para usar este fideicomiso se necesita la aprobación, la luz verde de todas estas empresas involucradas. Entonces, todavía Pro Transporte y la Municipalidad de Lima no tienen una respuesta afirmativa por parte de todos, entonces todavía no se puede utilizar ese dinero. Dinero que, según lo que también ha dicho el mismo alcalde, y Pro Transporte no sería suficiente para poder cubrir los gastos. Desde esta mañana, a partir de las 10 de la mañana, se van a reunir, bueno, van a tener una videoconferencia, Pro Transporte, la Municipalidad de Lima y los funcionarios de estas empresas concesionarias, para poder llegar a un acuerdo. Un acuerdo que va a favorecernos a todos y a todas, mientras dure este estado de emergencia. Hoy se supone que acabaría esta primera fase, los primeros 15 días, pero se han prorrogado 13 días más, es decir, nos vamos hasta el 12 de abril y vamos a ver cómo van las cosas. Hay un problema aquí de dinero, incluso demandan la presencia o el pronunciamiento por parte del Ejecutivo, en este caso de la cartera del Ministerio de Economía, para que desembolse el dinero que se necesita para cubrir los gastos. Ahora, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Esto, hasta el momento no manejamos la cifra oficial, pero va a ser perjudicial el que se suspenda este servicio. ¿Cómo es que las personas van a llegar a sus hogares? ¿Cómo es que van a llegar a su centro de trabajo? Todo el caos que esto va a significar. Esto invita a que las personas duden, pues, del rol de nuestras autoridades, en cuanto al reordenamiento del transporte, significa. Nosotros vamos ya cerrando este despacho, por supuesto, también recibiendo las opiniones y comentarios que ustedes van dejando en esta transmisión a través del Facebook Live del diario La República. Bueno, si el centro de trabajo es cerca, aquí ya están diciendo algunos, bueno, iremos a pie. En este caso, tratar de ver el medio de transporte, en este caso por uno mismo, o de repente un medio de transporte no motorizado, para poder llegar. Lo importante es estar a salvo, seguros, y también contar con la documentación. Y, ojo, tener en cuenta este nuevo pase de tránsito que ha solicitado el gobierno, la PCM, a través del Ministerio del Interior, para que sea mostrado a las Fuerzas Armadas o agentes de la Policía Nacional cuando ellos nos soliciten, cuando nos paren. Incluso para nosotros, desde nuestra oficina en el Cercado de Lima, para llegar aquí, nos han solicitado los documentos, de hecho, dos veces. Nosotros hemos tenido que mostrarlo cumpliendo con la correcta intervención, porque muy amable, cada gente está dirigiéndose a cada uno de nosotros para poder hacer la plena identificación y corroborar que efectivamente estábamos afuera, estamos no cumpliendo este aislamiento social obligatorio, pero sí cumpliendo nuestras labores porque la ley nos lo permite. Entonces, todos los invitamos a que saquen sus documentos de identidad, su fotocheck, el pase de tránsito correspondiente y recordar renovarlo cada 48 horas. Nosotros seguiremos informando desde cualquier punto de la ciudad, por supuesto, agradecer a las personas que se han enlazado a esta transmisión en vivo y en directo a través de la multiplataforma de RTV, la televisión en tus manos. Gracias.